Con frutas, la frutería Te diría, pero casi no iba Yo que sepa, a un lado venden A un lado está la carnicería La verdulería La frutería No, no, no escupas Después, bueno Un puesto de barbacoas Un puestote Otro de semutas Otro de tacos árabes Y una mitad de ropita Nada importante Y ya Y la perretería Mira como escupas Deja hasta que venga tu mamá No No, 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 no Y la moto Es tu falta Res說 No, no, no No, no, no No, no, no Ponte la boca ¡Gracias!